Música Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo video de Brawl Stars para el canal Y en el video de hoy estamos aquí con mi gran amigo DanielSkyDragon ¿Qué tal bro? Suscribirse a mi canal, no hombre, ¿Qué pasa chicos? Bueno chicos, en el video de hoy vamos a hacer algo que nunca se me ha ido tanto Vamos a gastarnos 80 pedazos de tickets para un video que vais a ver próximamente con Dani No voy a dar spoiler, no voy a decir nada, es un video muy tocho En este caso nos vamos a gastar en este pedazo de video 80 ticazos Que ahora mismo lo voy a poner por pantalla para que veáis que tengo muchísimos, espero que muchísimos tickets Y tengo 86 tickets en general, ¿Y tú cuántos tienes Dani bro? Para que la gente lo sepa Yo tengo 71 tickets Madre mía, tiene menos que yo Bueno chavales, vamos a darle, yo voy a llevar a Pam, va a llevar a Cole Y va a tocar alguien alatorio, ¿Vale? Es el problema, ¿Por qué? Pues porque ningún suscriptor me ha aceptado Ya sabéis que siempre pues solo de vez en cuando alternar entre suscriptores Pero en este caso pues nadie Así que bueno Dani, vamos a darle a ready y vamos a ver lo que ocurre A ver, molaría, molaría, molaría durar muchísimo ¿Cuál, cuál es lo máximo que tú has durado en este modo bro? No tengo ni idea, sinceramente Qué grande Cuando lleguemos te aviso que yo me doy cuenta de eso Madre mía Yo es que plan, lo máximo que he durado ha sido, literalmente me lo he pasado Porque hubo un bug y me lo pasé, hace mucho tiempo No sé, yo cuando salen los dorados Que son unos que están rotos Ah, sí, sí, los dorados están súper rotos I run away Reaching for the stars Traveling so far Like a dragonfly Keep your secrets there Keep them everywhere Just you and time I run away I run away I run away I run away Ain't no love Like a real love But it goes so fast All tied up Like a captive I run away I'm onto you Used to pay to run my life Sending a rainbow Who's playing me cool I've got this in ages And I'm not my patience So won't you please Stay a bit longer You're making me stronger Making me stronger Stay a bit longer Y Jopi se va y no le pega 5 minutos y 52 segundos Yo creo que ha estado bastante bien Igualmente vamos a ver cuántas llaves me dan Por 20 tickets 600 Por 296 600 llaves bro, ya tengo 10 cajas Otros 20 tickets Yo he tenido 15 tickets Ay no, perdón Y se sale de la partida ese Family Freddy Vamos a darle Hace falta un ¿Qué hace falta? Alguien condicionado, otra Chelli Brain Master, a ver si este no es tan torpe como el otro Brain Master, por favor Necesito que nos ayude Vendría bien una Jessie con nosotros No, una Jessie no Una Jessie va bien, la verdad Porque cuerpo a cuerpo está bastante bien Eso sí Si está maxeada, molaría también más Incluso O el Frampa que paralice a A los que están dando por culo Creo que está maxeada esta serie, ¿no? Espérate ¿Cómo lo puedes comprar? Porque abajo del pie cuando andas Aparece un iconito de estos Creo que era así Ah, sí, sí, está maxeada Lol Creo, ¿no? Sí, 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 sí Tiene la estrella, tiene la estrella de... Sí Está maxeada Está maxeadísima Eso bueno, eso bueno Mi pregunta es ahora ¿Qué Stellar tiene? ¡Gracias! M�os videos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver. Lo mejor es que esta es la partida que me ha salido y he ganado más puntos que la anterior. Gracias. 520 llaves. Tenemos 26 cajas por aquí como podemos observar chicos. Voy a dejar por aquí el video de verdad. Espero que os haya gustado la verdad. Esta ha estado bastante, bastante, pero que bastante chill. Y que tal si hacemos algo. Voy a poner por la descripción el canal de Dani. Bueno chicos, voy a dejar por aquí el video vale. Espero que os haya gustado. Dejaré por la descripción el canal de Dani para que os paséis y tal. Y bueno pues si os gusta que os suscribáis que se agradecería bastante. Muchas gracias Dani por haber participado en este video tío. Muchas gracias. Y cuando quieras bro. Sabes que en unos días se viene video al canal que es muy peligroso ¿no? El mejor video de la historia del ser humano. Así que chicos, os avisaré cuando esté el video por así decirlo de yo y Dani. Bueno, de Trix y Daniela. Listo. Espero que os haya gustado. Recuerdo haber dejado un like y compartirlo con todos vuestros amigos que se agradecería bastante. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo video de BroStars. Adiós. Chao.